¿Cómo están? Buenos días. Domingo de... ¿Cómo sale? Ñoqui... Ñoqui casero. Mi papa, yo cociné con la piel y luego le fui pelando de esta manera, con los dedos nomás sale. Mira, cociné con la piel, entonces le fui sacando tranquilamente sin problema. Eso hace que no tenga tanta agua nuestra papa. Al cocinar voy a aplanar todo. Y luego les muestro, porque a esto yo le voy a agregar maicena y voy a hacer una masa con huevo y luego ya enseguida va a estar. Voy a aplanar todo. La papa quedó como una... Estaba bien, bien, bien aplanada, aplastada. Y acá le voy a agregar el huevo. Le voy a agregar el huevo para empezar a hacer las masas. Que sea una masa bien homogénea. Ya le puse sal, le puse un poco de pimienta. Le voy a agregar el huevo y un poco más de maicena para luego hacer la masa y empezar a hacer los ñoquis. Terminé la masa. Acá, esta es la masa, como tiene que quedar la masa del ñoquis. Y prácticamente ya no se pega en la mano. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a partir un poquitito. Voy a hacer los... El rollito famoso. ¿Verdad? Y luego voy a hacer los ñoquis. Como les dije hace rato, la papa esta yo herví con el... ¿Cómo es que se le dice a eso? Herví con su... Con su... Cáscara. Y ahora voy a hacer los... El rollito. Y voy a cortar. Y ya les muestro como queda. Aquí hice el rollito. De esta manera. Completito. Corto. Tienen que tener la misma dimensión, la misma postura. El mismo... ¿Cómo es? Tamaño. Ahí. Y con un tenedor. De pasas. Con un tenedor. Eso es para el dibujito. Yo la verdad. Lo puedo dejar de esa manera no hace. Y ya agua caliente. Y dejamos que se cocine por el huevo. Y ya está. Ñoquis a la petrona. Nos vemos pronto. ¡Vamos a la petrona! ¡Vamos a la petrona! ¡Vamos a la petrona!